Esa canción un poco me describe a mí. Bueno, se llama Casa de Piedra. Por ahora. Un, dos, tres, va. Ya que la noche duermea, ¿por qué no te acercas a ver? Y mi soledad cada vez se hace más, se hace más, se hace más. Casa de Piedra pronto será mi corazón si no entras. Ya que el amor se pasea por las noches de Holanda. Llévame a respirar el perfume que emanas. Casa de Piedra pronto será mi corazón si no entras. ¡Gracias! 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 Gracias.